Esto es surrealista Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal En este vídeo os voy a mostrar cómo he quitado o por lo menos cómo he intentado quitar las manchas que tenía en el sofá y en los asientos del coche En los asientos del coche ha quedado prácticamente perfecto pero en el sofá ha quedado todavía alguna manchita e incluso creo que he hecho alguna nueva También esta forma de limpiarlo nos puede valer para limpiar alfombras, sillas, colchones Bueno, en definitiva todo lo que se nos vaya ocurriendo y no entre en la lavadora Yo siempre lo había limpiado con espuma de estan seco que es limpia tapicería pero no conseguía quitar las manchas de hecho le di hasta dos veces la última vez pero se queda prácticamente igual y en el sofá se podrían quitar las fundas y meterlas en la lavadora pero en la tienda me recomendaron que no las quitase porque si no luego sería prácticamente imposible ponerlas y como también quería limpiar los asientos de los coches y esto sí que sí es imposible meterlo en la lavadora dije tengo que buscar una forma eficaz de limpiarlo sin tener que desmontar nada así que dándole vueltas a la cabeza pensé en los lavados integrales de los coches que cómo limpiarían los asientos ellos y las alfombras y todo esto porque te dejan el coche prácticamente nuevo así que busqué información de esto y sobre todo lo más importante que son los pasos que hay que seguir y los productos que se utilizan para quitar las manchas y digo las limpiadoras de inyección-extracción estas que la verdad es que yo las desconocía por completo y esto lo que hace es que inyecta agua caliente con un producto de limpiar tapicería sobre el tejido y a la vez que inyecta el agua prácticamente que lo aspira y tiene un cepillo para poder restregar sobre la mancha y que quede más limpito y estuve valorando si comprarla o no porque pensaba pero realmente le voy a sacar partido además se me hacía mucho dinero sin saber el resultado que iba a dar pero al final me decidí porque vi que tenía muchísimas valoraciones y que casi todas eran buenas y lo de sacarle partido pues ya que la tenía iba a limpiar los dos coches, el sofá, colchones vamos todo lo que se me ocurriese y no me entrase en la lavadora de casa cuando me llegó lo primero que hice fue mirar las instrucciones y ver los pasos que tenía que seguir y eran bastante sencillos lo que había que hacer era acoplarle tres piezas que venían sueltas pero vamos que esto no tiene mayor misterio lo siguiente que hice fue preparar la máquina para poderla utilizar echándole el agua y sus productos el agua lo cogí del grifo y llené el depósito con agua tibia como ponían las instrucciones que yo pienso que con agua caliente quizás salgan mejor las manchas pero como lo ponía ahí y yo soy obediente así lo hice además al lado del depósito tiene como una resistencia para calentar el agua y hasta ahí todo bien y todo correcto el problema me vino cuando tuve que echar los líquidos que es que a veces soy un poco torpe y mira que hay sitios donde echar este producto en la encimera, en el suelo, pues no me tuve que poner encima del sofá y se me salió una gotita de este producto y ha quedado un rodal así como pelirrojo la verdad es que no se nota mucho pero ahí está así que si lo hacéis vosotros ya sabéis que ahí nos tenéis que poner antes de ponerme a limpiar el sofá con la limpiadora esta de inyección a extracción tuve que aspirarlo todo el sofá por completo para quitarle los pelillos y el polvo y las pelusas que tuviese esto lo hice con una aspiradora portátil de batería que la verdad es que viene muy bien no solo para esto sino para aspirar las alfombrillas del coche que como tiene batería no hace falta que tengas un enchufe al lado o para aspirar los carriles de la ventana ya que viene con varios accesorios que pueden ser interesantes si os interesan estas dos aspiradoras tanto la de inyección a extracción como esta abajo en la descripción de este vídeo os dejaré los enlaces para que podáis echarles un vistazo y una vez que lo tenía todo preparado el sofá limpio, aspirado la máquina llena el depósito con sus productos lo suyo hubiese sido tirar en una ginita como ponían las instrucciones para ver si destiñe, daña la tela o algo pero que va, yo de esto ni me acordé tenía la emoción ahí de que quería probarlo y tiré al medio, a por la mancha más gorda y ahí le empecé a dar, a dar, a dar para ver si conseguía quitarla lo suyo hubiese sido empezar también por un lado del sofá porque así te puedes ir sentando y te vas yendo hacia un lado no que empecé por el medio y luego ya tienes que estar de malas posturas porque no te puedes acoplar ni sentar bien aunque lo que terminé haciendo fue quitando las esponjas y tirarme en el suelo para limpiarlo ahí limpie toda la parte de abajo del sofá donde se sienta uno y el depósito menos mal que lo llené hasta la línea donde ponía zonas pequeñas porque me dio para limpiar todo eso y aún así me sobró un poquito y la cantidad del producto que hay que echar con el tapón viene un poco así como lioso porque si lo llenas hasta arriba la cantidad para zonas grandes viene claro que hay que echar 29,5 y el resto rellenar con el otro líquido pero para las zonas pequeñas no vienen las instrucciones específicamente qué cantidad hay que echarle haciendo una regla de tres se podría sacar pero yo no me compliqué mucho la vida y le eché 15 mililitros con el tapón luego la máquina viene con un cable de corriente que es bastante largo trae unos 4 o 5 metros calculo yo que la verdad es que viene muy bien para compensar que el tubo de la manguera del aspirador es demasiado corta hay una versión que era un poquito más cara que viene con ese tubo algo más largo pero bueno yo dije por probar tampoco vamos a gastar en exceso así que compré esta que además viene sin los accesorios que la otra trae que son un rodillo y algo más pero bueno con el cepillo que trae esta me ha apañado bastante bien luego usarla es como usar cualquier otro aspirador simplemente que esta tiene un botón en la que inyecta agua y luego a la vez que lo inyecta lo aspira pero vamos que no tiene ningún misterio es lo más sencillo que hace estoy bastante satisfecho con la compra pero lo cierto es que de primera me desilusionó un poco porque las manchas gordas consiguió quitárselas pero salieron como nuevas manchas no sé si es que a lo mejor la tela no estaba bien seca así que probé a darle una segunda mano con esta segunda mano de limpieza quedó prácticamente perfecto pero si es verdad que todavía se ven como algunas manchas donde sí que ha quedado perfecto y donde os lo recomiendo al 100% es en los asientos del coche no sé será por el tipo de tela que es más plasticorro pero vamos que la cuestión es que las manchas del coche las ha eliminado por completo lo que sí pudo influir entre la primera y la segunda limpieza que hice con esta máquina fue que las instrucciones ponía que una vez que estaba totalmente limpio había que pasar un trapo seco y en la primera limpieza lo pasé de forma de bueno pues voy a pasarlo porque lo pone y en la segunda lo que hice fue frotar frotar fuerte para intentar quitar todas las manchas que había aquí podéis ver los resultados del antes y el después la verdad es que ha quedado bastante mejor tampoco diría que ha quedado perfecto pero bueno por lo menos limpio está ahora no sé si ponerle una funda o no es ahí la cuestión porque la verdad es que esto de la funda yo lo veo un poco absurdo porque si te compras un sofá de un color que te guste para que vas a poner luego una funda azul espero que os haya gustado el vídeo si es así que me dejéis un pulgar hacia arriba un me gusta y que me escribáis en comentarios que os ha parecido el vídeo y los trucos que vosotros sabéis para poder eliminar las manchas y que la próxima vez me quede de forma perfecta deciros como siempre que podéis suscribiros al canal que es gratis que activéis la campanita para que os lleguen las notificaciones y que podéis seguirme tanto por Facebook como por Instagram un saludo y en los próximos vídeos nos vemos chao tus zapatillas nunca pueden faltar madre mía si suena esto como un reactor no 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 Gracias por ver el video.